Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en ARMS con Rekirrex, ¿qué tal? Muy bien Vamos a jugar uno contra uno, yo a la izquierda con Master Mummy Y a la derecha Rekirrex con Ninjala, en un campo el que toque aleatorio Y parece que ha tocado el de las escaleras Te voy a coger y te empujaré por las escaleras Si, no te cojo yo, ¿no? Si Vale, vale, dale Vamos, tío La momia contra el ninja El combate del siglo Bueno, se ha esquivado, este parece a su posito, ¿eh? Vale, vale, me ha ido eso Vale, 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 vale Madre mía Vamos, tío No Qué hostia Vale, a ver, este va un poco Venga Me ha pegado la parita, tío, 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 tío La verdad, ese último muñecazo lo has puesto tú, pero bueno. Vale. Segunda ronda. No, tío, hay tío para izquierda, no para derecha. No para derecha para delante. ¡Y victoria de Bastardo, muy bien! Tengo que admitir que este personaje Está un poco Te voy a abrir la cabeza con el mando Pequeñazco, eh Si estoy admitiendo que no ha sido Mi profesionalidad Pues nada, si quieres que diga que es el putado Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Sabéis que podéis dejar likes Si es así, que ha ayudado muchísimo con el canal Y subimos más combates de ARMS Y eso Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima